¿Cómo que he quedado acá? ¿Ya no puedo seguir así? Te extraño. Te necesito. Nada tiene sentido si no estás conmigo. Raúl, tú y yo ya terminamos. Búscate una chica con plata. Eso es lo que te conviene, ¿no? No digas eso. Dijo una tontería. Perdóname. Tú... Tú eres todo lo que quiero. Dime que me perdonas. Sin ti no soy nada. Me da cólera. Tengo miedo. No tienes por qué temer. Yo te voy a hacer la mujer más feliz de este planeta. Ay, Raúl, te amo. Te amo. Yo también te amo. Estoy feliz, te amo. Ay, yo sabía que se iban a reconciliar. Qué bonito. Voy a llorar de la felicidad. Paco. Hola. Amor. Vine a recogerte porque tenemos vuelo juntos. Compadre, gracias por estar cerca de mi Ibero en estos momentos difíciles. Felizmente ya nos arreglamos y está todo bien. Eres un buen amigo, ¿eh? Vamos. Chao, Paco. Nos vemos. Sí, claro. Chao. 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde están los gatos, brujas y serpientes que bailaban en tu habitación? Dime dónde quedó la magia y el calor, la voz maldita que un buen día a ti y a mí nos arrastró. Alma de ochentas, quiero estar hoy junto a ti, el desierto ha venido hoy aquí. Sabes bien que los tiempos no volverán, pero no te pierdas, pero... Alma de ochentas, quiero estar hoy junto a ti, necesito que regreses hoy aquí. 1982, al fin empezó el Mundial de Fútbol España 82 con un naranjito como mascota. Hay fe en nuestra selección. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Adrián. Hola. Hola. ¿Qué tal tu día? Bien, laburando, cansado. Me fui desde el INSE hasta Bellavista. Sí, me conozco Lima mejor que un cartero. Me llama la atención tu trabajo. Eres como un vendedor, pero no les vendes nada, sino que les regalas medicinas. Sí, a su vez los doctores les recetan a los pacientes. Sí. ¿Te gusta el cereal para bebés? Me quedo una lata. Tomá. Gracias. Yo te invitaría a Keke, pero... Pero es para la bodega, yo sé. Quería decirte que... Qué pena lo de tu país. Lo de la guerra. Yo salí con mi banderita a la marcha por las Malvinas Argentinas. ¿No me viste? La verdad que no fui. Entre laburo y los estudios no me quedó energía para nada. Y menos parí una marcha que... Ya para qué. Igual perdimos, igual todo fue un desastre. Pero agradezco lo solidario que fueron. Qué... Qué pena todo lo que está pasando en tu país. Bueno, no es que acá estemos mucho mejor, ¿no? Pero... Nos vemos más tarde, ¿sí? Chao. Se te ha dado fuerte por leer Germán Gess, ¿no? Mis amigos de literatura me han hecho dar curiosidad. Para ellos los mejores escritores del mundo son Germán Gess y Jorge Luis Borges. Yo también soy más latina. A mí me encanta a Gabriel García Márquez. Ojalá pronto le den el premio Nobel. Bueno, y a Mario Vargas Llosa también. Aunque todavía son muy chivolos. Para que se lo den yo creo que unos 20 años. Qué paja son los encuentros del príncipe Siddhartha. Primero se encuentra con un anciano. Luego con un enfermo. Luego con un cadáver. Y finalmente con una zeta. Cada uno de ellos representa algo de la condición humana. Y después de ver todo esto, decide apartarse del mundo. Ay, qué aburrido. Qué aburrido se me hace vivir meditando y comiendo lechuga. Yo prefiero la tragedia. El sufrimiento. ¡Ey! Terminé. Qué bien. ¿Vamos a ver el partido con Polonia? Aunque seguramente van a perder. Calla tú y que la boca se te da chicharrón. Mungo, no hemos ganado ni un solo partido ni por casualidad. Sé realista. Además, si perdemos contra Polonia, salimos del mundial como por un tubo. Así de rápido. Y como lo veo... No es cierto. Con un empate nos salvamos. Pero sí, ya sé que no es la mejor campaña. Si perdemos con Roche, la gente se va a deprimir aún más. Uy, hablando de depresión. Ojalá Nabel venga a ver el partido con nosotros. Desde que la descalificaron, se ha encerrado y no quiere ver a nadie. Ni siquiera a mí. Ahora dicen que no estaban preparados. Que les saltó el momento después de que mandaron a la muerte a tantos muchachos. Abuelo, parala. No, es que yo nunca pensé que iba a decir esto, Adrián. Pero por suerte que estamos acá en el Perú. ¿Te imaginas si te hubieran reclutado para el ejército en esta guerra? Tenés 20 años. Se están mandando pibes de tu edad. Bueno, abuela, dejá de quejarte por cosas que no pasaron. Sabés que me dijeron que un amigo de la escuela lo reclutaron. Nadie tiene noticias de él. Tal vez suene muy optimista, pero yo creo que esta derrota puede significar el principio del fin del gobierno. Sí, son muy optimistas, abuelo. Yo ya no creo en nada. No, tu abuelo tiene razón. Adrián, la gente está muy cansada. No solamente por los desaparecidos, sino por la crisis económica y ahora esta guerra. Adrián, 323 pibes muertos en el crucero General Vergrano. Y otros cientos desaparecidos en maniobras. ¿Pero qué es lo que pretenden hacer? Matar a todos los pibes del país. A toda una generación. Eso es lo que pretenden. Pero no, no te exaltes. No hay mal que dure 100 años. Yo creo que esto va a terminar más pronto de lo que esperamos. Quiero tener fe. Bueno, yo tengo fe. Siempre tuve fe. Qué bueno que ahora la tengas vos también. Qué bonito se ve. Recién para este Mundial mi tía compró tela colores. Es otra cosa. Aunque este es mucho más chiquito, pero yo prefiero ver ahí mis telenovelas. Bruno, papá, ¿no viene? No sé. Solo me habla para gritarme. ¿Cuántos goles tenemos que meter? Con un empate suficiente. Y Polonia no es tan peligroso. Ojalá. Mira, yo no estaría tan seguro, ¿eh? Pero mejor me callo. Si estuviera acá el señor Waldo, ya te hubiera botado patadas. ¿Quién es el señor Waldo? Mi papá. Hace tres años que se ponen. Ya. Vamos, panadero. Ustedes. Ustedes, panadero. Vamos, panadero. Panadero, panadero. Hola. ¿Qué tal? Hola. Justo me cambiaron la guardia. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Gracias. Ramiro, justo llegas para el tiro libre del panadero Díaz. No, panadero. Un poquito más a la derecha. Paralo, paralo. Paralo. Ponte a la pelota. No, no. No. Pasante peligrosa. Pasante peligrosa. No, Bonnie que está adelantado. Anulado, anulado, anulado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pero... Dale, dale, dale. Pásale, pásale, pásale. ¡Uy! Se venía como una sorpresa, como una centella. Alma de ochentas, quiero estar hoy junto a ti. El desierto ha venido hoy aquí. Sabes bien que los tiempos no volverán. Pero no te pierdas, pero... Alma de ochentas, quiero estar hoy junto a ti. Necesito que... Si empatamos, por lo menos clasificamos. Bueno, se supone que tenemos que sumar puntos, ¿no? Que metan goles. No, yo diría que lo mejor de este segundo tiempo es cuidar el arco. Cáete, che, no se que es cachita, ya. La estrategia del puntero mentiroso no funcionó. Coppolizo leía hasta más perdido que Adán en el día de la madre. No, 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 lo que pasa es que Tim no sabe qué hacer con su equipo. Ha sacado a Cubillas y a Ulitas, y ahora ha puesto a Uribe y al patrulla Barbadillo. No, 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 Velázquez, ¿qué haces? No, Velázquez, ¿qué haces? No, ¿qué haces? ¡No! ¡Vol de Polonia! ¡Qué mal que están jugando! ¡Vol de Smolarek! ¡Ay, qué difícil es el idioma polaco! Pero no se desanime, todavía falta. ¡Vol de Smolarek! 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 ¡No puedo creer lo que nos está pasando! ¡Vol de Smolarek! 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 ¡Para poder salir adelante! ¡Cuidado allí! ¡Está atacando! ¿Y ahora quién? ¡Voo! ¡Vonkal! ¡Vón... ¡Ah! ¡Esta sí que ha hecho una verdadera sorpresa! ¡Hice jugo de granadilla! ¿Alguien quiere? ¡Creo que más bien lo que quieren es veneno! No, no, no. Eres menor de edad, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años, señora. Ya, ¿y de dónde eres? De Guarmey, señora. ¿Y tu familia? Todos están allá. Aquí solo tengo a mi madrina, pero ella ya no puede cuidarme, así que me pidió que busque trabajo. Ya. Yo te voy a dar casa y comida, pero eso sí, nada de colegio, ¿ah? Instituto, nada de esas cosas. No quiero pretextos para salir a la calle y hacer cualquier cosa. Sí, señora. ¿Sabes cocinar? Tuve dos antes que tú, las tuve que despachar en menos de un mes porque no sabía ni freír un huevo. Sí sé cocinar, señora. Ya, acá somos tres personas, nada más. No vas a tener mucho trabajo. Trajiste tus cosas, ¿no? Sí, traje esta bolsa con todas mis cosas. Ya, qué bueno, porque mi hija se casa en dos días y te imaginarás que yo estoy como loca. Eso sí, si mis hijos o mi esposo te preguntan, a ti no te interesa estudiar. Ya hiciste primaria, no quieres estudiar más, tú quieres trabajar y pobre de ti que me desmientas, ¿ya? Sí, señora. Ya, anda, dúchate y ponte el uniforme que está encima de la cama, ¿ya? Señora, ¿y cuánto me va a pagar? Ay, eso vamos viendo, pues, hijita, de acuerdo a tu desempeño. Ya, oye, te voy a comprar zapatos también, ¿ah? Porque no creo que los que estén adentro te queden. Ya, señora. Gracias. ¿Qué tal goleada? Qué vergüenza. Cinco a cero. Uno menos que la pateadura argentina en el 78. Y dale, bueno, entramos. Che. Ese gol que se perdió la rosa nos torció la suerte. Me encanta como todos se vuelven ingenios para analizar cuando perdemos. ¿Por qué mejor no vemos otra cosa? No, no. Gol, 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 gol. Gol de la rosa. Gracias, la rosa. Gracias. Digo, no, para no quedar a cero. El gol de la dignidad. Mucho roche ya. Igual no clasificamos. Iba a ser muy raro que nos vaya bien. Todo está fregado. El fútbol también tenía que estar fregado. ¿Qué? No, miren así. Todo se está hundiendo. Chao, Patricio. Muchas gracias. Chao, vecinos. Bruno es un exagerado. Seguro que no va a mejorarlo. Y no sé. Lo mismo pensaba yo de mi país y nos agarró la guerra con las marinas. Siempre se puede estar peor. Pintazo final. Se acabó el partido. Bueno, ¿qué importa, ya? ¿Qué más da? Ya en el 86 clasificaremos y nos desquitamos. Ni que fuera la última vez que Perú va a ir a un mundial. Así fue eso. Calza real. La calza es culeta. Calza real. Pura cerveza. Huevos. De 720 a 850 el kilo. ¿Huevos blancos o pardos? A la gente le gustan más los pardos, ¿no? Creen que la cáscara es más dura. Ya, hay que subirlos a 870 y decimos que son de doble yema. Si hay algo que le encanta al Dominguche es subir los precios. Aceite vegetal sube a 880 la botella de litro. Y con eso terminamos con la comida. Ya, ahora... Artículos de aseo. Podemos seguir mañana. Estoy un poco cansado. Ay, no, papá. Un ratito más, pues. Desodorante en barra. 760 soles. Mejor mañana. Abrimos 15 minutos más tarde y listo. No está cansado. Está triste porque perdieron. Yo también, pero... Se me pasa cuando pienso que podemos ganar alguito más de plata. Podemos estar todos fregados, pero... Hay que sacar provecho de donde se puede. Así será el mundo ahora, pues. Ganarse alguito. Oye, Rita. ¿Seguro, seguro que tú ya acabaste el colegio? Porque yo te veo bien chiquilla. Sí, señorita. Terminé en gourmet. Permiso. ¿Quién es? ¿Se encuentra Verónica? ¿Qué pasa? Hola, Rita. Paquito. Qué lindo verte. ¿Cómo estás? Ahí. Chameando harto, estudiando y... Y a ti ni te pregunto por qué debes estar como loca con tu boda. Pasado mañana. Me muero de nervios. Vas a ir, ¿no? No sé. No creo. Pensaba decirte que sí por compromiso, pero... En realidad no es una buena idea. Paquito, no seas malo. Para eso vine ahora. Para desearte que seas muy, muy feliz. De verdad. Que se van. Por alma de ochentas, quiero estar hoy junto a ti. El desierto ha venido hoy aquí. Sabes bien que los tiempos no volverán. Pero no te pierdas, pero... Alba de ochentas, quiero estar hoy junto a ti. Necesito que regreses hoy aquí. Gracias por deseármelo. Yo sé que lo dice ese corazón. ¿Cómo voy a querer que te vaya mal? Aunque no me guste tu enamorado, tampoco quiero que su avión se estrelle y muera carbonizado y de él solo queden cenizas y... No estoy tan loco. Sí, lo estás. Tú también por casarte. Pero ese es otro tema. Me gusta que... no tengamos que mentirnos ni ser hipócritas. Nosotros no podemos mentirnos. Es parte del juramento de Ardillita. Hay muchas cosas de las que no me olvido, Paco. Hay recuerdos que solo son de nosotros. ¿Entiendes? Hay una gran parte de mi vida en la que solamente estás tú. Nadie más. Y yo tengo el pasado y... Raúl tiene el presente y el futuro. ¿Te acuerdas... de esa serie, el túnel del tiempo, que vivíamos de chiquitos? Me gustaría... poder entrar a ese túnel y... y regresar a 1972. Cuando teníamos diez años. Al día de tu primera comunión. Estabas... vestida de blanco... como de novia. Y no basta una canción de amor. Me acuerdo. Y tú me hiciste una maldad. Me piqué horrible. Te agarré de sorpresa. Te besé en la boca... y te dije con mi cara de malos chistos... tu primer pecado en esta nueva etapa de tu vida. Sí. Y yo te dije... por tu culpa me voy a tener que confesar el domingo. Y yo te respondí por qué. Si el que te hizo la maldad fui yo. Y yo te respondí... porque me gustó. Eso te dije. Al escuchar eso debí... besarte más veces. Y seguir besándote durante los próximos diez años. que no basta una canción de amor. Pero me rayó horrible con tu respuesta. Todavía era un niño. En cambio tú... ese día comenzaste a pensar como una mujer. Volvería exactamente ese momento. Lástima que no haya ningún túnel. Prométeme que vas a ser feliz. Solo si tú también me prometes lo mismo. Prometido. A pesar de mí mismo. Y a pesar de ti. No te razones. Y es verdad que nunca fuiste mía. Pero mira, ya no estás y nada de esto cambia para bien. Me dirás que soy el mismo. Ciego. Durante la operación la base argentina corbeta de Uruguay fue cerrada y los edificios sellados para que no los deteriorara el mal clima. Ah, qué considerados. A la abuela le sube la presión cada vez que lee las noticias de la guerra. Nadie resultó herido en esta operación. No, y los más de 600 soldados muertos que son. Los ingleses tenían luces para ver en la oscuridad y a los pobres chicos los tiraban en paracaídas y era como como tiro al blanco. Bueno, huayla, basta. ¿Qué querés? ¿Firmarte más? No, quiero que se vayan los milicos de una vez por todas. Ya te dije, con la derrota de las Malvinas el gobierno ha acabado su propia tumba y los militares se van. Sí, entonces podemos volver. Van a abrir las cárceles, César. Con que vuelva la democracia me conformo. Pero César, si cambia el gobierno tiene que haber amnistía. Entonces nos van a decir dónde están encerrados Maximiliano y Betina y los van a liberar, mirame. Y vamos a estar juntos. Tiene que ser así. De verdad tiene que ser. No me digan que estoy loca o que me engañaron las brujas. Tiene que ser así. Es nuestra última vez como novios. A partir de mañana haremos el amor como marido y mujer. Ante Dios y ante la ley. No puedo creer que nos casamos mañana. ¿Por qué no lo puedes creer si te lo prometí frente a todo el mundo? Sí, pero no pensé que fuera tan rápido. Todo esto saliendo como lo planificamos. Y así será el resto de nuestra vida. ¿Y ahora? ¿Qué toca? Nuestra linda de miel, nuestra vida juntos, hijos. Bueno, para eso tenemos que esperar un poquito, ¿no? Unos tres o cuatro años. yo quiero seguir volando y quiero estudiar algo más. Claro, claro, lo vamos viendo. Tengo ganas de llorar. ¿Por qué, linda? No sé, de felicidad, supongo. Ey, ¿segura que no hay ninguna sombra de duda o resentimiento por la pelea que tuvimos en verano? No, no, mi amor. Mi sombra. Te amo y te voy a hacer feliz. Tú solo hazme caso en todo y todo y va a salir bien. Te quedan por lo menos ochenta años de felicidad. Ramiro, ¿terminaste tu guardia? ¿Qué tal nos han de escuchar? Sale. La pelea de nueva no cocina muy bien y desde que Charro le está enseñando, no como arroz, sino en grudo. Bueno, eso mejor que nada. Ahora que Nancy está trabajando, lo único que hace son tortillas. No es que me queje, pero... Bueno, sí, me estoy quejando. Oye, dime una cosa, Nancy nunca se enteró de lo que pasó con la mamá de tu hermanito, ¿no sigo averiguando más? No, y menos mal Sofía se fue de Lima. El perjudicado fue el niño porque perdí el año, pero gracias a Dios, hermano, me salvé de una buena. Mira, si vuelve a aparecer, aléjate de ella como si fuese la peste. Te lo digo en serio, Francisco, tú te paras quejando, paras renegando de tu mujer, pero Nancy es una excelente mujer y no vale la pena que la pierdas pues por una calentura, ¿no? Sí, ya sé. Tampoco fue una calentura, fue... Mira, Ramiro, es que jamás imaginé que una mujer así fue la ocasión, simplemente. Claro, ninguna mujer va a entender que un hombre a veces hace cosas solo por hacerlas, pero... tú lo has dicho. ninguna mujer lo va a entender y Nancy muchísimo menos. Mira, yo te aseguro que hasta Charo, sí, Charo, Charo le entendería muchísimo más que Nancy. Se quejaría, chillaría, había su berrinche, pero lo entendería mucho más. Nancy, bien. Ya, vamos por eso, un picuchos. Vamos. Tu paréntesis, ¿segura que quieres ser bajista de nuestro grupo? ¿Nos has escuchado? ¿Eres sordo? Si te digo que quiero ser bajista de tu grupo es porque quiero ser bajista de tu grupo. ¿Acaso no están buscando? Sí, pero... se te ve bien punk. ¿Y qué? ¿Te doy miedo? ¿Vas a llamar a tu vieja o qué cosa? Oye, no te me achores tampoco, vamos a ensayar primero a ver si nos agarras la onda. Ustedes no tienen ninguna onda, son un par de payasos, poseros que se creen contestatarios y apenas son dos babosos hijitos de papá. ¿Y si te parecemos tan malos ¿por qué quieres ser parte de la banda? Porque tan, tan malos músicos no son, solo les falta un poco de personalidad. Ah, ¿de ti te sobra? ¿De dónde sacas las letras de tus canciones, ¿en qué te inspiras? A veces son tan malas que pareces cosas terocales. No les estupideces, me inspiro en mi vida, en lo que me pasa. Ahí está pues, por eso son tan monses tus letras, porque a los hijitos de papá no les pasa absolutamente nada interesante, puras estupideces nomás. Oye, guarda que la loca se hace, ¿eh? A ti te pasan muchas cosas, seguro. Tampoco, pero a mí no me interesa hablar y yo quiero que mi bajo transmita toda la porquería que nos está pasando, toda la basura en la que se ha convertido nuestro país. Hablen pues, les doy miedo, se hacen la pichi conmigo, digan nomás, ¿ah? Para buscarme músicos de verdad. Bien, hagamos una cosa, si me gusta tu chapa, te quedas. Eurídice, me llamo Eurídice y solamente me voy a quedar si me dices quién es el personaje por el que me puse esta chapa, a ver qué tan bruto eres. Eurídice. Eurídice, muy bien. Ni pienses que alguien te va a rescatar del infierno donde estamos. A Torfeo ya se lo bajaron en Ayacucho y todos acá estamos tan muertos como tú. Muy bien. Tócate algo en a tu chancay. Te vas a necesitar. Gracias. No. ¿Vas a quedarte aquí sola? Digo, porque aquí, aquí pena. Pena ni hay un montón de fantasmas. No le tengo miedo a los fantasmas. Me da más miedo a los cerrucos y los choros. Nunca vi en ningún periódico que dijera fantasma matali o tú sí. No. Oye, no dejes que mi vieja te sigue explotando. Vamos a chupar. Jean-Pierre, quiero terminar este artículo. Es sobre la campaña que se encuentra en la pornografía de los cines de trasnoche. Los moralistas andan pesadísimos y yo los detesto. Pero claro, no puedo decirlo, tengo que ser imparcial. Sí, ahora estás del lado de los moralistas. Para que sepas, ningún buen periodista es imparcial. Déjame chambear. Mira, ¿conoces esta calle, Belén? Han abierto un bar nuevo que se llama Wony, donde los poetas horrorosos se están poniéndolo de moda. ¿Vamos? No, gracias. Quizás me encuentro con mi ex. Uy, qué horror. ¿Y tienes miedo que el amor renazca? Oye, deja de fastidiarme. ¿Por qué no vas y te echa a pasar a la nueva practicante? Se nota que se le cae la baba por ti. Porque si quisiera baba no estaría detrás tuyo. Déjame chambear. ¿Te vas a mandar una cachetada? Uy, si me gano algo tuyo sería genial. ¿Te puedo denunciar por acoso sexual? Uy, si eres sexo, demándame. Está bien, pero sabes que esto va a ocurrir más temprano que tarde. Quizás no hoy, pero va a pasar. Así que te dejo con tu café y tus fantasmas. ¿Qué es lo que más? Esta es la noche que esperamos para encontrar una ilusión. Esta es la noche que esperamos para encontrar alma de ochentas quiero estar junto a ti. El desierto ha venido hoy aquí. Sabes bien que los tiempos no volverán, pero no te pierdas, pero alma de ochentas quiero estar junto a ti. Necesito que regreses hoy aquí. ¿Qué hora es? Vamos a llegar tarde. Cielo, ¿estás seguro que Arturito tiene gasolina? La iglesia queda lejos, ¿ah? Le puse un par de galones, tampoco alcanzó para más. Ay, mi amor, es que la típica es que te des cuenta que no tienes gasolina cuando ya estamos a medio camino. Paco, no estás vestido, ¿no vas a ir? Llamó la macuera y tengo que ir al estudio. A las cinco de la tarde, ¿sábado? Eso es su compresión. Hijo, ¿pero por qué no vas cambiado? Así si te animas vas, ¿ya? Dale, me aviso a mi vanite, ¿eh? ¿Vanite? ¿Qué es eso? ¿Algo que trajo de Argentina? Ay, por favor. ¿Ya? Mamá, ¿me cortas esta hilacha? No, a verla. Yo, deja, 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 mamá, yo la corto. Tú decides si te vas a poner el collar o no. No, no me lo voy a poner. Si me lo pongo a lo mejor me decafitan para robármelo. Bueno, nos vamos en un taxi de empresa, aunque sea más caro y más seguro. Yo quiero ver el vestido de novia de Verónica. La señora Char ha alardeado tanto que debe ser como él. ¿Qué pasa? Ya sé que van a la boda ya, ¿por qué se callan? Bueno, vayan y aplaudan tanta idiotez. A mí me importa un pepino. Permiso. ¿Estuvo en la fiesta de mi mamá? ¿El fan? ¿Ya se te igualita? Bueno, mamá, que por favor no se olvide de llamarme. ¿Sí? Ya, Blanca. Nos vemos pronto. Chao. Ya, Blanca. Cuídate, que estés bien. Doctora Blanca, ¿me mandó a llamar? Sí, Francisco. Como bien sabes, a partir de lunes empezamos en la nueva oficina, así que por eso he decidido conversar contigo ahora. Tus prácticas con nosotros han terminado. Este es tu certificado de trabajo. No tendrás que ir a recogerlo a la nueva oficina. Muchas gracias por todo el trabajo y mucha suerte en tu profesión. Adiós. Al menos puedo saber la razón por la cual me despide. Otra persona va a hacer tus labores. ¿El chico que acaba de salir? Entiendo. Supongo que combina mejor con el nuevo bufete. No estoy obligada a darte explicaciones. ¿He sido incompetente aquí? ¿He hecho mal mi trabajo? Yo sé que no ha sido por eso. Me despide porque nunca le caí bien. ¿Y sabe qué, doctora? Usted a mí tampoco. Así que estamos a mano. Gracias por desearme que me vaya bien. Yo no estoy tan seguro de poder desearle lo mismo. Tienes razón. Me fastidia tu tonito de superioridad moral. Tus muecas, tus gestos de qué horror, qué corrupta. Este es mi estudio. Y no tengo por qué soportarlo de un simple practicante. Es su estudio, su chacra. Usted compra jueces, autoridades y los fallos que necesita. Usted es un ejemplo de gran jurista como toda su familia desde el tiempo de los virreyes. Además se queja. En este país nada funciona y si no funciona es justamente porque a personas como usted les conviene que sea así. El caos es lo que más le conviene a la corrupción. No te quiero ver más en mi estudio. Debería ser como tu amigo Esteban. Él no ve, no oye, no escucha, no sabe, no opina. Él sí va a tener éxito. Ahora largo. Con mucho gusto, doctora McBride. Cada vez que piense en lo que no quiero para mi profesión, recordaré de usted. con mucho gusto, con mucho gusto, ¿Tato? ¡Tato! Tato, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando. Tato, regresa a tu casa. Todos te buscamos, te extrañamos. Tato. Dame toda tu plata. Vamos, dame toda tu plata ahorita. Vamos, ya, ya, ya. Rápido. ¿Qué? Pienes tu plata, he dicho. ¡Apúrate! Tato, ¿me estás asaltando? Soy yo, soy Paco. Tato, ¿qué pasó? Dame tu plata. Rápido. Y tu reloj. Y tu billetera. Vamos. Rápido, rápido. No te quiero en cara. Vamos, vamos. Dame tu billetera. Tato. Te estoy dejando para tu pasaje, para que tú sí puedas regresar. ¿Ya? Lárgate. ¡Que te largues, he dicho! ¡Lárgate! 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 Estás hermosa. De verdad, justo hoy día me siento la mujer más fea del mundo. Pero por Dios, ¿cómo vas a parecer fea si pareces una princesa? Voy a ser el hombre más orgulloso del mundo llevándote del brazo. Y yo la hija más feliz. Sí, hijita. ¿Eres feliz? Sí, papá. Lo soy. Mira, yo sé que tu madre te puede haber dicho muchas cosas, que te pueden haber hecho sentir presionada, pero si no te sientes segura de hacerlo, si no lo quieres hacer, no... No, papá. Sí estoy segura. Amo a Raúl y quiero ser su esposa. Formarás un hogar, tendrás una familia, ya las cosas no van a ser iguales. Cuando uno se casa, las cosas nunca más vuelven a ser iguales. Pero siempre seré tu niñita, ¿no? Claro que sí, mi amor, claro que sí. Vamos. Vamos. El carro no se está esperando. ¿Glenda? ¿Glenda, qué fue de ti? Sigue caminando, tú no me conoces. Glenda, yo sé en lo que estás metida. Tú no eres una mala persona. Estás a tiempo de dar marcha atrás. Aprovecha que estás libre. Glenda, puedes morir o terminar en la cárcel. Piense en ti, en tu futuro, en tu familia. Sal de esto, por favor. Tú eres un pequeño burgués esclavo del imperialismo. Que no sabe nada ni entiende nada. Glenda, piensa un poco, solo piensa. No, Paco Robles. Eres tú quien está en el lado equivocado de la historia. Eres tú quien aún está a tiempo de luchar al lado de tu pueblo. Pero, ¿de repente no seas digno de él? Y termines arrastrado por el fuego de la revolución que se aproxima. Esto no es una revolución, es solo una matanza, un baño de sangre. Para que todo comience de nuevo, esta tierra se teñirá de sangre. Eso es cierto. Muchos morirán. Hijos del pueblo y lacayos del sistema como tú. Morirás como un perro traidor. Y nadie tendrá piedad de ti. Ni siquiera yo por haberte conocido. En cambio, quienes no tengan miedo de morir en pedazos, serán capaces de derrocar al emperador. Tú no me has visto ni sabes nada. Yo conozco tu casa. Si hablas, te pesará. A ti y a tu familia. Hay un ritmo peligroso que cruza la ciudad de norte a sur. Otro garaje ruidoso y al fondo de... No entiendo por qué demoran tanto. Raúl y su familia están adentro hace rato. Qué vergüenza. No entila, Charo. Así causa más emoción, más expectativa. Bueno, han decidido los casamos. Demoró tanto que pensé que emperataba. Ay, mi amor. Charo, ¿y tu hijo Bruno no ha venido? Paquito tampoco ha venido. Y es tan simpático. Ay, sí. Lo que pasa es que lo llamaron del estudio y no va a poder venir. Ah, sí, del estudio lo llamaron, ¿no? ¿Por qué no vamos a sentarnos? Ay, César. Hace mucho que no vengo en casamiento. Y quiero ver llegar a la novia. Es tan emocionante. ¡Ay, ahí está Rosita! ¡Ay, voy a avisar! Ay, qué lindo ver a todos, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Hola! ¡Hola, Rosita! ¡Hola, Rosita! ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. Tiempo que no te veíamos. Sí, es que estoy trabajando duro en el taller que tengo de artesanía para exportación en Vía El Salvador. Ay, qué bueno, Rosita, te felicito. Más tarde me cuentas cada detalle. Sí. Los vecinos de Vía El Salvador están muy bien organizados. ¿Y para cuándo los hijos? No, no, en dos o tres años recién. Pero práctica no me falta. ¡Vamos! Hola, ¿cómo estás? Mira, él es mi amigo el que va a grabar toda la boda. Uy, qué bacán esta cámara. Qué elegante, señora Charo. ¿Y Bruno? Bueno, tú sabes que él no soporta a Raúl. Y ni siquiera por su hermana pudo hacer el esfuerzo. Pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Ya, no se preocupe, señora. ¡Ahí viene! ¡No, no se preocupe! ¡Ah! Buenas señor ¿Me puede comprar un caramelito? Solo uno señor Mire que no he vendido nada Me han asaltado Solo tengo para mi pasaje Che, qué piña joven Ya, muchas gracias Espera Dame uno Quédate con el vuelto Prefiero caminar ¿De verdad joven? Muchas gracias ¿Está así porque le asaltaron? No importa joven Mire, le han dejado enterito a usted Por fuera sí Pero por dentro Duele mucho ¿Tienes mamá? Sí Sí tengo mamá Y cuatro hermanos Yo soy el mayor Por eso tengo que salir a trabajar Para llenar la olla, Pep Eres un hermano muy bueno y muy valiente Usted también es un señor muy bueno Por eso me ha comprado mis caramelitos Mi mamá dice que cuando una persona está triste Tiene que pensar Mañana todo será mejor Y al toque a uno se le pasa Mañana todo será mejor ¿Ya ve, joven? Mire Toma otro caramelito Para que se le enduce la vida Y se le quite las penas Muchas gracias joven No me voy Que Dios le acompañe Conozco el frío He andado rindiendo mis pasos Al polvo de tantos caminos Rindiendo mis manos He sido amigo He sido fantasma He sido un lobo Este pario sin hembra Sin sol y sin raza Un ser solitario Demorando mis días Al borde de cualquier suerte Intentando palabras Ante la miseria y la muerte Canto rodado en el río de la bondad Y aquí llego Con mis años breves y fielos Con mi forma de ser amigo Mis huellas, mi destino Un par de manos mansas De esperanzas conquistadas A golpes de martirio La vida es un reto De espuma y de sangre Una mesa tendida en el centro De los cantos más nuevos La vida es el hambre Cuando el tiempo se tumba Como un animal mal herido Cuando tan solo llevo Entre mis dos manos el frío Queda un grano de arena Por mi cantar Adelante mortales Tenemos los corazones de sueños Ser de huércoles Hay un ritmo peligroso Que cruza la ciudad de norte a sur Otro garaje ruidoso Y al fondo de la calle tú Hay brujas enamoradas Que un buen día Y a mí nos arrastró Al mar de ochentas Quiero estar hoy junto a ti El desierto ha venido hoy aquí Sabes bien que los tiempos no volverán Pero no te pierdas Pero al mar de ochentas Quiero estar hoy junto a ti Necesito que regreses hoy aquí Todo pierde y ha sentido En estos jodidos tiempos Que nos togan por vivir No